De la cantera del Celta a hacer historia con el Liverpool, así es la nueva perla española Stefan Baisetich. Lo primero que nos llama la atención de este chico es que siendo español se llame Stefan y se apellide Baisetich. A muchos su apellido les sonará y es que su padre Sardam Baisetich fue exfutbolista de Celta, Braga y Estrella Roja, entre otros. Además, es el actual entrenador del Celta C de la tercera refez. Nacido en Vigo en el año 2004, Stefan ya demostraba su talento en las inferiores del Celta, donde destacaba por ser un central con un gran pie y una excelente salida de balón. En febrero de 2021 lo ficha el Liverpool para su filial y a Klopp le gustó tanto que lo hizo debutar en la histórica victoria 9-0 contra el Bournemouth. En aquel partido, Stefan, con tan solo 17 añitos, se convirtió en el jugador no inglés más joven en debutar en toda la historia del Liverpool. Y tras su tanto ayer contra el Aston Villa, se convirtió, solo por detrás de Cesc Fabregas, en el segundo goleador español más joven en toda la historia de la Premier League.